Atención, nos hemos convertido en el centro musical de todo el oriente del país, respaldados con el patrocinio absoluto de Event Project, distribuidores de las mejores marcas de audio Iluminación Profesional, somos, somos, somos Única Única Ya cansado estoy de pensar en ti, y desvelarme toda la noche Ya cansado estoy de suplicarte Que vuelvas conmigo una vez más Toda mi paciencia se ha agotado Pero ahora más te sigo amando Siento las caricias de tus manos Y el beso más dulce de tus labios Única Soy ave que vuela, sin un rumbo a tu hijo Muy desesperado, buscando su nido Haz como una vaja, que busca la flor Ven, dame tu amor ¿Qué voy a hacer al despertar cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir Soy un tontado, siento tu voz Tu piel amor, que me dejaba Abre el corazón, te amo entrar Quiero ser de ti Colocando una sección de salsa exclusiva A un reina Pa' que sigan viendo rostro Ah, amame, como lo hiciste ayer Ah, ah, amame Estas manos que morían sin tus manos Aprendieron con los alos A ser nido en otra piel Y dice Estos labios se volvieron despiadados Estos ojos desconfiados Solo ver para creer En tu ausencia me enseñaron tantas cosas Mientras otras yo le di a mi corazón Única De la manera más profunda Te olvidé Cuando por fin pude dejarte En otra piel Cuando entendí que eras un rumbo equivocado Te olvidé Cuando al espejo de la vida me miré Y vi el futuro tan incierto Que eras tú Sinceramente no recuerdo Cuando y donde Solo sé que te olvidé Adrián Mez Diseñador gráfico Dime Cómo olvidarte Cómo arrancarte de mí Cómo evadir tu recuerdo Única display Todo es tan triste si no hay amor Todo es oscuro si no existe luz Todo se vuelve pequeño Cuando no te tengo Cuando tú no estás Lindo el color de tu pelo Enredado en mi pecho Poderte amar Sabe el silencio que estás en mí Salen mis versos de amor por ti Sabes que en la madrugada Mi piel te reclama Cuando tú no estás Que necesito tus besos Tu cara y tu cuerpo Y tú no estás No estás No estás Jesús Campos El máximo creador Y me entristece la realidad De estar amor De tu soledad Y me estremece el frío de la noche En la habitación Y tú no estás Y me morizo entero el recuerdo De tu secreto De tu pasión Y como un loco le habla la noche Quiero tenerte Por favor Unita No hago más que pensar en ti Pensar en ti Amor en ti Y sufro tanto porque no estás Amor no estás Aquí, aquí Este es el nombre que mueve masas y multitudes En toda Venezuela Te quedo claro DJ Paul Reina El panita de Anzuategui Única Es necesario Que te implore Es necesario Que te ruegue Aunque rogar No sea de hombres Yo necesito Que te crees Es necesario Que me creas Indispensable Que no entiendas Aunque lo nuestro Es un secreto No significa Que miento Debes saber Debes saber Que me amarga También no poder Confesar Que te quiero Sabes mujer Que me duele Que lloro Que sufro Tu ausencia En silencio Debes confiar Que lo nuestro Al final Dejará de ser Solo un misterio Es necesario Que creas En mi Que no dudes Amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder Demostrarte Que eres de mi vida Lo más importante Dame tiempo Y pronto Te verán Conmigo Sin fingir Que somos Solamente Amigos Dame Dame Tiempo Spencer Graffi Arte Digital Ediciones Y Producciones Andreina De Abreu Única Es preciso Es preciso Decir Que no Cuando se tiene El alma herida Para evitar Porque el amor De los dos El que una vez Fue el mejor Hoy me lastima Es preciso Yo decir Que no Cuando necesito Otra salida Para evitar El dolor Para evitar El rencor Del amor Que hoy Termina Y estoy Pidiéndole A Dios Que un buen amor Te de su abrigo Y estoy Buscando Valor Para este Adiós Yo no te Olvido No te Olvido Y así Me quiero Sin ti Me quiero Morir Por dentro ¿Qué será De mí Vivir Mi sufrimiento Alguna vez Sabrás Cuanto Te amé Si me ves llorar Por ti Contando con un excelente equipo técnico Preparado para cualquier desafío Que se interponga En nuestro amasallante camino Salsa Escúchala Al André Ella me dice triste Que su fantasía Se terminó cuando llega tu día Amor eterno tú le proponías Ella no quiere más Nunca volver contigo Y si en verdad estás arrepentido Dile que solo quieres ser su amigo Y no quiere volver a escuchar tus mentiras Ni quiere volver a saber nunca más de ti Porque hoy es feliz Pero pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal Por Dios no seas duro con ella Pobre doncella Pobre doncella Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle Pobre doncella No seas cobarde No seas cobarde Escúchame Quiero que me sientas Adrenalina al máximo Ella no olvida Ella no olvida todo lo que tú le hiciste Pues no sé cómo pero lo conseguiste Para ese invierno tú fuiste Conmigo aprendió que el amor no se abriga Que por instinto solo se perfila Que por instinto solo se perfila Ruda por el seguro y sin medida Y siguiendo sus pasos ella te encontró Para forma en tu lento y de amor Como otra mujer Y no puede ser Pero pídele perdón porque ella no merece Que la trates mal Por Dios no seas duro con ella Pobre doncella Pídele perdón porque ahora tiene la felicidad Que tú nunca pudiste darle No seas cobarde Escúchame No quiero que me compares Muchacha Directamente desde el estado Anzuategui Directamente desde el estado Anzuategui El DJ De las cien salsas del siglo Oh reina Viendo de Jaima de tierra Hay de aquel que a ti te quiera Simplemente me arrancas el corazón Y nada te importó Y el nombre al mar de tierra Nadie te hace prisionera Me volviste un desconfiado del amor Tal vez todo fue mi culpa Y entregarme por un error Nunca sabes lo que tienes Hasta que te dice adiós DJ Va un reina Tú La misma siempre tú Amistad Ternura Que se yo Tú Mi sombra Sigo tú La historia de un amor Que no fue nada Tú Tú Mi eternamente tú Un hotel Tu cuerpo Y un adiós Tú Mi oculta amiga Tú Un golpe de pasión Amor de madrugada Amor de madrugada No existe un lazo entre tú Ni yo Nada de amores Nada de nada Tú Tú La misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú La misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Dime Dime Lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar Dime Si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime Dime si tengo Una oportunidad De poder demostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te ven los míos Escucha El espectáculo musical Más buscado No ha salido el sol Y Ana y Miguel Ya prenden llamar Única display Ella sobre él Hombre y mujer Deshacen la cama Y el mar que está loco por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonar Al agua Ni a las algas Ni a la sal Al amanecer Ya está mi piel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Junto a la playa Y el mar murmura En su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar ¿Por qué? Esperar 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 De ver En la orilla Que vuelva Miguel Súbelo Olvídalo ya Mujer Tú ves que fuiste un juego para él Olvídale Olvídalo ya Por Dios Abre tus alas Y échate a volar Que yo Aquí estaré esperando Para amarte Igual que ayer Te he vuelto Después de tanto tiempo Detrás de muchos sueños Gigantes Pequeños Encima del amor Y te encuentro con la misma decisión De darte a otro Cuando piensas que el despecho es la venganza ideal Te he vuelto Dispuesto a ser sincero La esperanza llena El chiste Y la queja Debajo del dolor Y me encuentro con la sensación de amarte siempre Y amarte hoy como ayer Más allá de la muerte Soltando Pura besa Vacílate cuantas canciones te metemos en 20 segundos Yo quise todo tan atriza que perdí el camino Y todo lo que me rodeaba no tenía sentido Y luego de perderlo todo Me di cuenta que yo fui el culpable de lo sucedido Te gustó eso Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo Uno solo DJ Paul Reina Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos y tan cerca Deseándote Jesús Campos El Máximo creador Adiante El sello publicitario Que marca un estilo En oriente Y producciones DJ Diorios Me Amantes desafiando El paso del tiempo Y a la vida Sediciendo Apasionadamente Juntos Robándole a la noche Cada misterio Y a la luna Sus secretos Apasionadamente Somos Los conflictos Que en el amor Se perdieron Única La maquinaria Del Estado Anzuategui La Maquinaria ¡Gracias!